Automotor AMDA, en esta ocasión, en su edición 2021. Muchas gracias por formar parte del evento cumbre del sector automotor. En particular, agradecemos a todos nuestros asociados y muy en especial a quienes han formado parte de la historia de AMDA, nuestros miembros presidentes de canos, integrantes del Consejo Directivo, integrantes de las asociaciones de marca, asociaciones estatales, por supuesto, los miembros de la Junta de Gobierno de AMDA están siguiendo atentos esta transmisión. Gracias igualmente a nuestros colegas y entrañables amigos de Latinoamérica y alguien que no puedo dejar de mencionar manejándolo como un solo organismo. Nuestros amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias porque sin ustedes, todos ustedes, no habrá sido posible el éxito de lo que iniciamos en este momento. Un evento que está marcado desafortunadamente por una noticia que se ha concretado la legalización del contrabando automotriz por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para dar inicio a esta décima tercera edición del Foro Automotor AMDA, le damos la más cordial bienvenida a nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Guillermo Prieto Trevino. Bienvenido, Guillermo. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su participación en este foro. Como ya comentaba Guillermo, es la treceava edición del mismo, la segunda que lo hacemos de manera virtual por las condiciones que estamos atravesando. Y nos da mucho gusto la participación tan nutrida de tantas gentes interesadas en el sector automotor. En esta ocasión hemos preparado dos mañanas para tener una visión integral de los retos de manera puntual que estamos enfrentando en los últimos tiempos por las condiciones sanitarias, por las condiciones económicas y por las condiciones de confianza que prevalecen aún en nuestro país. Dentro del programa tendremos, además de estas bienvenidas, la participación de la secretaria de Economía con un breve mensaje. Luego una conferencia magistral en relación a las realidades que vamos a vivir como personas, como individuos en el momento en que este virus o sea controlado o puede erradicarse. Pero sin embargo, pues no sabemos claramente cuándo va a suceder esto. Como en otros foros tendremos la visión económica del país, la parte política, luego una mesa importante con legisladores de los principales partidos políticos para presentarles la agenda legislativa que tenemos hacia adelante los próximos tres años con el nuevo Congreso en la Cámara de Diputados. En ese sentido, vamos a hacer también un análisis de la crisis por la que se está atravesando, no solamente en la industria automotriz, sino en muchas industrias en todo el mundo prácticamente, en relación al tema de los semiconductores y el impacto que este, por supuesto, tiene en nuestro sector. El tema de las expectativas y las perspectivas del sector automotor también las abordaremos el día de mañana. En relación al mercado secundario de vehículos ligeros, creo que el modelo de negocio de los distribuidores ha venido transformándose, ha venido cambiando y creemos que es muy importante hacer un análisis, por lo cual también tendremos una mesa redonda. Y para finalizar el día de mañana con otra mesa en donde el título es incrementar la rentabilidad del distribuidor automotor, pero desde la visión del fabricante. Así que tendremos a algunos presidentes de las plantas que operan en México para que nos den su visión y esto nos permita tener pues una manera integral de ver cómo se está viendo desde el punto de vista del fabricante y luego todos los otros temas en relación al mercado interno. Ahorita comentaba Guillermo que es muy importante que se conozca y que estemos todos al tanto en relación a lo que desafortunadamente salió el día sábado en donde se realiza un acto protocolario en Tijuana, perdón, en Ensenada, en donde se regularizan los autos chocolates, como le llaman ellos, nosotros les queremos llamar autos ilegales y que lo que está sucediendo es legalizar el contrabando. Quisiera hacer mención de que desde el 27 de junio, que efectivamente fue en Tijuana, en donde se anunció este programa, pues es un tema que ha venido siendo recurrente en los últimos años en el sector y una gran prioridad para esta asociación por los efectos que esto tiene. Desde 1979 hasta la fecha ha habido 19 decretos de regularización y todos ellos han fracasado por los efectos que tienen en el mercado interno. Sin embargo, en esta ocasión, a partir del anuncio que se hace en junio, hubo intentos de acercamiento por parte de las asociaciones del sector para ver los términos, las condiciones y hacer conciencia que se estaba legalizando lo ilegal. Y eso nos parece que es totalmente contradictorio cuando por otro lado se está creando y se está enviando al ejército y a la marina para una unidad especial en las aduanas y en los puertos para evitar el contrabando, cuando por el otro lado se están haciendo decretos en los que no ha habido una participación, no conocemos el contenido, nadie de los que estamos involucrados en este sector, lo hicieron en el Ejecutivo Federal, seguramente este tendrá que pasar también por la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero sí es una gran preocupación que se nos da en estos momentos en donde pues hacemos un llamado a la coherencia, a la consistencia de tener y detener el tema del contrabando en nuestro sector. Esta no va a ser una tarea difícil, habrá que trabajar mucho, pero bueno, ya el presidente lo firmó y consideramos que esto va en detrimento de la legalidad y en beneficio de los criminales. Y pues bueno, esperemos que el día de mañana saldremos todos con una visión integral de lo que se está viviendo y de los retos que enfrentamos como asociación en donde sobresale claramente el objetivo de cuidar el patrimonio de los distribuidores, como lo hemos venido haciendo desde hace ya muchos años, pero sobre todo también el que trabajemos en que este sector que es tan dinámico y que está pasando por muchos elementos que han venido deteniendo su desarrollo y que se han acentuado últimamente por diversas condiciones, pues podamos en algún momento dado tratar de que esto se recupere y volvamos a ser un motor para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Nuevamente, muchísimas gracias, gracias por su participación y esperemos que la agenda sea de su interés y que al final de esto, como lo señalaba, veamos la relevancia que tiene nuestro sector en la economía del país. Muchísimas gracias por su atención. Conoceremos ahora el mensaje que la Secretaria de Economía, Tatiana Clutiera Carrillo, ha preparado especialmente para el Foro Automotor AMDA 2021. Adelante, por favor. Muy buenos días, me da muchísimo gusto participar en este evento que reúne a los distribuidores de vehículos automotores nuevos, automóviles, camionetas y camiones con presencia en nuestro país. Saludo de una manera muy especial al licenciado Guillermo Prieto Treviño, presidente de la AMDA, a los miembros de la mesa directiva, distribuidores y a los representantes del sector automotriz, así como a los distintos miembros de organismos públicos y privados que participan en este foro y a los representantes de los medios de comunicación. Le recuerdo que los distribuidores de vehículos constituyen un eslabón indispensable en la cadena productiva de una de las industrias que tiene mayor impacto en la economía mexicana. La industria automotriz contribuye en forma relevante al Producto Interno Bruto en cerca de un 3.37% y 18.94% del sector manufacturero. La industria automotriz demanda insumos y componentes para llevar a cabo su proceso de producción, generando un impacto directo en la derrama económica en 165 ramas de la actividad, 5 en actividades agropecuarias y 90 en actividades extractivas. También impacta en 70 del sector servicios. Por ello, toda la parte que tiene que ver con la industria del sector automotriz es uno de los puntos claves en la reactivación económica. Sabemos que la pandemia golpeó no solamente a esta industria, sino a todas las industrias y que a un año y medio que se ha declarado la emergencia sanitaria, nuestro país va mejorando la parte de recuperación en el sector automotriz. No obstante, la industria enfrenta nuevos retos a nivel mundial y México no es la excepción y esto es, sin duda alguna, la escasez o la reducción en el tema de semiconductores. El Foro Automotor AMDA 2021 por ello es un buen espacio para comentar algunos aspectos del desempeño reciente de la economía, así como las perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo para ver de qué manera vamos a seguir trabajando para mejorar mejores condiciones en el mercado interno, específicamente en todo lo que hablamos del automotor. Luego de la caída del 19.5% en la producción de vehículos ligeros y pesados en el año 2020, en estos primeros ocho meses del año, del periodo de enero a agosto del 21, se ha observado ya una recuperación del 13.3% y 28.2% en dicho segmento respectivamente, lo que habla francamente de una recuperación que empiezan a mover nuestros mercados. En el caso de ventas domésticas, la facturación total de vehículos ligeros en 2020 tuvo una reducción del 27.9% en relación al año previo, con un volumen de 949.000 unidades y en el periodo enero-agosto de 2021 ya se lograron comercializar 680.916 unidades, esto es un incremento del 16% respecto al año previo. Si bien la información de vehículos ligeros en septiembre mostró un retroceso del 1.1, esto es una situación que consideramos estacional por los motivos que ya hemos venido comentando. Estamos trabajando también en fomentar la producción local, así como la inversión nacional e internacional, específicamente en la parte donde tenemos necesidades específicas que hablamos ya de lo que son los semiconductores. Vamos por buen camino y en el primer semestre del 2021 México recibió 18.433 millones de dólares de inversión extranjera directa de los países de los cuales el 15% corresponde a la industria automotriz, es decir, 2.821 millones de dólares. En cuanto a materia de empleo, en el periodo de enero a julio del 2021, el personal ocupado remunerado de la industria automotriz fue de cerca de un millón de personas en promedio, es decir, se adicionaron 7.595 empleos a la cifra registrada al cierre del 2020. El PIB se mantiene con tasas de crecimiento positivas desde el último trimestre del 2020, lo que nos habla de mejores niveles de ingreso que deberán traducirse en mayores niveles de consumo, es decir, empezamos a mover la economía desde abajo hacia arriba. Para 2021, el crecimiento esperado supera el 6% y pues claro estamos que tenemos el reto de recuperar los niveles prepandemia. La electromovilidad, la seguridad y la información al consumidor son ahora parte de los nuevos temas que tenemos en la red de distribuidores autorizados, algo presente que se discute y se busca cómo mejorarlo. La Secretaría de Economía se mantendrá como aliado permanente para que las inversiones de las más de 2.600 empresas de los distribuidores sigan encontrando en el mercado mexicano certidumbre para la permanencia y el crecimiento y claro, para poder inclusive crecer hacia afuera. Les felicito por esta décima edición del foro Automotor AMDA 2021 y les deseo que el análisis y el intercambio de información que se producirá en estos dos días de trabajo sea profundo y sobre todo enriquecedor para poder salir adelante y atender los nuevos retos que se tienen en la actividad empresarial y para nuestro país. Muchísimas gracias y les deseo todo el éxito del mundo. Agradecemos el mensaje preparado por la Secretaría Tatiana Cloutier a quien reconocemos su disposición al diálogo. desafortunadamente no ha habido la capacidad para articular e instrumentar las acciones de políticas en el ámbito integral del gobierno federal. Agradecemos también una vez más la presencia fundamental en el foro automotor AMDA 2021 de Grupo Financiero Banorte quien desde hace ya varios años se ha aliado con AMDA en la promoción, realización y difusión del evento cumbre del sector automotor. Veamos ahora un mensaje audiovisual preparado por Grupo Financiero Banorte. Para México y Banorte el sector automotriz es un sector clave para la economía mexicana. Representa un 3% del Producto Interno Bruto y el 32% de las exportaciones totales de México. Para Banorte es de suma importancia la industria automotriz. Hemos apoyado a más de 195.000 clientes para la compra de su vehículo. Somos el segundo banco que más coloca créditos automotrices en México. Tenemos la segunda cartera automotriz más grande de la banca. Tenemos uno de los índices de cartera vencida más sanos del mercado. 1.07% Con nuestros productos financieros para el sector automotriz apoyamos tanto a los distribuidores automotrices en el otorgamiento de líneas de crédito Plan Piso para la compra de inventario como a los clientes en la adquisición de vehículos nuevos y seminuevos. A través de evaluación ágil tasas y comisiones competitivas enganche desde 10% y plazo hasta 72 meses para vehículos nuevos financiamiento de seguro de daños y seguro de vida. En Banorte entendemos hacia dónde ve el mercado y la importancia de establecer acuerdos comerciales. Sabemos también que el futuro de la comercialización de productos bancarios son las plataformas digitales. Queremos ser el mejor banco para el sector automotriz y para lograrlo estamos comprometidos con ustedes y con México. Banorte El Banco Fuerte de México El Banco Fuerte de México